Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este vídeo de resolución de problemas que me mandan los usuarios y hoy veremos un ejercicio que me mandaron a mi canal de YouTube y bueno de hecho es casi el mismo que el último vídeo que he subido ayer aunque no más que hubo una confusión en una raíz cúbica cuando me lo mandaron y bueno ya lo resolví de la buena forma que venía el problema y aquí se los presento y es un ejercicio que apareció en las olimpiadas estatares en México y ahora sin más por el momento ahí les va el problema Bueno en este problema nos dice que sean ABC números enteros entre 1 y 10 tales que x es raíz cúbica de a más raíz de b más raíz cúbica de a menos raíz de b y x cúbica menos x menos 2a igual a 0 nos piden todos los valores posibles de ABC si vieron el vídeo que subí ayer o en el canal el que aparece justo antes hubo una confusión ok como les comenté y había resuelto este caso ok y ahora bueno la raíz cúbica abarca todo toda la expresión a más raíz de b pero realmente la idea es casi la misma un poco de cálculos un poquito más complejos pero bueno es básicamente el mismo estilo de resolución vamos a tomar la primera ecuación y vamos a elevarla al cubo ok entonces tenemos que es el primer término al cubo es decir se va a eliminar la raíz luego tenemos tres veces el primer término al cuadrado bueno en vez de escribir raíz cúbica lo voy a escribir como potencia de un tercio ok y como es el cuadrado pues nos queda dos tercios ok por el segundo término que también nos hará un tercio luego bueno tres veces el primer término por el cuadrado del segundo término ok entonces tenemos aquí igual aquí dos tercios y por último el segundo término al cubo me queda a menos raíz de b ok entonces seguimos desarrollando esto nos queda a más a es decir dos a la raíz cuadrada de b se me elimina con esta y nos queda entonces tres veces bueno lo voy a factorizar de una vez esta parte ok estoy me estoy refiriendo obviamente a todo esto luego hoy vamos a factorizar un término y el segundo término ok entonces que me sobra de aquí bueno aquí me sobra un a más raíz de b raíz cúbica y aquí bueno que me sobra me sobra esto ok me sobra a menos raíz de b raíz cúbica ok entonces que vemos aquí tenemos lo mismo vemos que esta parte es exactamente mi x ok a más raíz de b raíz cúbica más a menos raíz de b raíz cúbica es decir esto es x entonces voy a desarrollar esto aquí nos queda ay perdón aquí se me olvidó una raíz cúbica ok entonces esto es lo mismo que lo voy a escribir así a más raíz de b por a menos raíz de b todo esto raíz cúbica ok tenemos un producto y raíz cúbica raíz cúbica es lo mismo que raíz cúbica del producto y todo esto entonces es x ok ahora no más vamos a hacer este cálculo de aquí me queda 3 a por a a cuadrada luego a por raíz de b bueno menos a raíz de b más a raíz de b se me elimina y me queda entonces raíz de b por menos raíz de b es menos b ok entonces ahora bien tenemos dos ecuaciones ok bueno la que está justo arriba que vuelvo a escribir ahora lo voy a escribir así voy a pasar todos los términos de un mismo lado para que se vea mejor y la otra ecuación que nos da el problema es decir esta ok entonces si comparamos estas ecuaciones vemos que estos dos términos pues deben de ser iguales ok estoy diciendo estoy diciendo que c es 3 por a cuadrada menos b raíz cúbica bueno aquí lo puedo escribir como raíz cúbica si quieren a cuadrado menos b ok entonces bueno vamos a analizar ahora esta ecuación ok voy a subir así ok entonces lo que vemos recuerdan que a, b y c están entre 1 y 10 y aquí tenemos un 3 bueno de entrada lo que vemos es que c es múltiplo de 3 obviamente pero bueno eso no nos lleva muy lejos bueno podemos hacer los casos así lo que vemos es que la otra parte es decir todo esto ok c está entre 1 y 10 entonces esto puede tener pocos valores ok puede tener 1 en este caso pues me quedaría 3 por 1 puede tener valor de 2 3 por 2 6 sería válido para c y puede ser también 3 ok 3 3 por 3 9 pero ya no puede ser mayor que esto no puede ser 4 por ejemplo porque tendría 3 por 4 sería 12 y ya me va a exceder el 10 ok entonces vamos a checar los valores que cumplen esto entonces si tenemos que raíz cúbica de a cuadrado menos b igual a 1 bueno pues ahí vamos al cubo me queda que a cuadrada menos b tiene también que ser 1 y entonces bueno aquí que opciones tenemos para a igual a 1 pues no puedo porque sería 1 menos algo positivo no me va a dar 1 entonces para a igual a 2 para a igual a 2 tendría 4 y tendría entonces que b tendría que ser 3 ok 4 menos 3 para que me dé 1 y en este caso obviamente si esto es 1 c es 3 por 1 c es 3 ok entonces aquí tenemos una solución si a igual a 3 entonces 3 sería 9 9 menos 8 me da 1 entonces b sería 8 y c sigue siendo 3 obviamente ok tenemos otra solución aquí y ya es todo porque porque supongamos que a igual a 4 si a igual a 4 aquí tengo un 16 ok quiero que 16 menos algo me dé 1 sería 15 pero ya b está rebasando bueno no está dentro de nuestro rango recuerden que a veces están entre 1 y 10 entonces para a igual a 4 o mayor que 4 pues ya no hay solución ahora bien vamos con el segundo la segunda opción si raíz cúbica de a cuadrada menos b igual a 2 ok entonces le damos al cubo me queda que a cuadrada menos b igual a 2 al cubo que es 8 ok entonces aquí otra vez vamos a suponer para a obviamente necesita que a sea mayor a cuadrada sea mayor que 8 entonces a al menos debe ser 3 ok entonces si a igual a 3 aquí me queda 9 9 menos algo igual a 8 pues 9 menos 1 ok y en este caso c sería bueno 3 por 2 sería 6 ok entonces tenemos otra solución aquí si a igual a 4 4 pues me quedaría 16 16 menos algo igual a 8 16 menos 8 igual a 8 entonces tendría b igual a 8 y si todavía c igual a 6 ok entonces segunda bueno otra solución perdón y para este caso creo que ya porque si tomamos a igual a 5 o más que 5 ok tendría 25 y quiero que me quede 8 ok pero entonces 25 por ejemplo menos 8 pues sería 17 y a b está fuera de mi rango ok del 1 al 10 entonces para a mayor que 5 ya no hay solución para este caso y vamos a analizar el último lo voy a poner aquí si la raíz cúbica de a cuadrada menos b igual a 3 entonces pues otra vez elevamos al cubo me queda que a cuadrada más menos b perdón igual a 3 al cubo que es 27 ok entonces otra vez bueno lo voy a escribir así a al cuadrado tiene que ser mayor que 27 es decir que a si es 5 es 25 no funciona entonces que mínimo a igual a 6 ok me queda 36 en este caso 36 menos 27 son 9 ok entonces tendría b igual a 9 y c dijimos que c es 3 por eso es decir c igual a 9 ok entonces tenemos otra solución aquí si a igual a 7 tendría 49 ok 49 menos 27 pues ya está fuera de mi rango porque me queda 22 b sería mayor que 10 entonces para a igual a 7 o mayor que 7 ya no hay soluciones entonces ya hemos encontrado todas las soluciones voy a escribir aquí sería de esta forma obviamente entonces sería 2 3 3 3 8 3 3 1 6 4 8 6 y 6 9 9 ok espero haber sido claro si tienen cualquier duda me preguntan en la caja de comentarios bueno pues ya está resuelto este ejercicio espero haber sido muy claro en mi explicación y recuerdan si tienen cualquier duda me pueden escribir en la caja de comentarios no se vayan sin dejarme un pulgar arriba y si no se ha hecho todavía suscríbanse al canal y ahora me despido y les digo hasta la próxima chau 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 Gracias.